Vamos a calcular el área de un ataúd, el área y el volumen. Bueno, los volúmenes también los habéis dado, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pues aquí tenemos un ataúd... Ser ortoedro, ¿verdad? Yeah, ortoedro. Pues tú puedes tener un ataúd de anso, más o menos. Un metro... Yo que pongo un metro, no, un poquito más. 1,5 metros. De profundo depende de la barriga que tenga. Vamos a poner un metro, muy suave, pero bueno. De largo, 2 metros. Bueno, pues el área del ataúd... Tú tienes que coger un trozo de madera para el fondo. Luego, dos trozos de madera para los dos lados estos. De madera, de lo que lo hagas. Si eres un vampiro hiperpoderoso como yo, pues lo tenías que hacer de plomo... Corrugado con adamantium. A ver. Y luego tienes que hacer la otra tapita. De aquí. Y no me salgo por ahí y me escapo. Entonces. Lo voy a hacer con letras. Si esto fuera A, B y C. Esto me diría A, esto me diría B, esto me diría C. Si te fijas, este rectángulo mide A por B. Y este rectángulo también mide A por B. Este mide B por C. Y este, como tiene que ser igual, también mide B por C. Y este mide A por C, porque tiene que ir con esto. Este también mide A por C. Entonces, la fórmula del área es 2 veces A por B, más 2 veces B por C, más 2 veces A por C. ¿Vale? 2 veces A, B, A, B. A, B, A, B es 2 A, B. ¿Vale? Entonces, el área de este sería 2 por A por B, que sería 2 por 1,5 por 1, más 2 por B por C, que sería 2 por 1,5 por 2. Más 2 por A por C, que sería 2 por 1,5 por 2. Que es 3, más 4,7, más 6, 3. ¿Ahí no hay un 2 de sobra? No. 2 por 1,5 por 1. 1,5 por 1, 1,5 por 2 y 1 por 2. 13 metros cuadrados. Y el volumen de un hexahedro u hortohedro es harto por ancho por largo del tirón. Sería 1,5 por 1 por 2. Que serían 3 metros cúbicos. O sea, que en un ataúd así te cabrían 3.000 litros de agua. Que siendo un poquito de película de terror, cuando te vas desgastando queda ahí un líquido. Ah, no, que yo soy un vampiro. Yo soy un vampiro inmortal. Bueno, vampiro inmortal es absurdo, pero los vampiros son inmortales. El área es... Ahí está, el área. Hexahedra, hexahedra. Yo mismo.